Estimados participantes del curso Gestión de la Planificación Estratégica del Talento Humano. Como recordarán, el curso fue diseñado con base en las competencias del perfil profesional con el mismo nombre del curso. Ahora vamos a iniciar el módulo 2 o sección 2, que tiene como objetivo establecer planes de acción en acompañamiento de las unidades administrativas de acuerdo a las necesidades de la organización. Este módulo tiene tres subsecciones. La sección 1, disponer la elaboración de la planificación base en función de la necesidad institucional y normativa vigente. Subsección 2, validar la planificación base con los responsables de las unidades de la institución de acuerdo a los recursos financieros dispuestos y normativa vigente. La subsección 3, solicitar si realicen las correcciones, cambios o modificaciones necesarias a la planificación acorde a las observaciones. En este módulo y acorde al perfil de competencias, vamos a realizar la planificación estratégica. Veremos temas como la organización de la información de sustento, el esquema para el plan estratégico, diseño de programas y planes de trabajo, técnicas de validación de información de talento humano, priorización de proyectos o acciones de acuerdo al presupuesto, entre otros títulos. La subsección 2 tiene temas como cambios y traslados administrativos, traspaso de partidas, necesidades de reclutamiento y selección, creación de puestos, supresión de puestos. Este tema regulatorio es importante para quien realiza planificación estratégica del talento humano. Y es su responsabilidad conocer y manejar las leyes, reglamentos y normas técnicas que sustentan gran parte del trabajo de la unidad de talento humano. Pero no solamente se requiere conocer el marco legal, sino aplicarlo previo análisis de cada caso. La metodología del módulo es similar a la utilizada en la primera parte del curso. En la plataforma ustedes tendrán acceso a pequeñas descripciones de los temas con ejemplos y con preguntas de evaluación. Deberán realizar lecturas normalmente relacionadas con leyes, normas técnicas e instructivos que se manejan en el sector público. Los trabajos deberán subirlos a la plataforma en las fechas programadas. Recuerde que en un curso no es posible abordar todo el conocimiento relacionado con cada tema. Por lo tanto, parte de su interés personal por desarrollarse y ser competente para realizar su trabajo consiste en ampliar las lecturas y consultar los temas que hemos propuesto en el curso. Em lo que haces en la plataforma en la segunda parte de su compromiso del trabajo sobre el trabajo entre grandes fuentes personas de wolltores. Sobre parte posterior plains con gavios, te riqueza en lín Tips de previsión, dudas los células te y 04... residualmente como un actiation acordado con el boludo del trabajo entre trabajos y ventilaciones de 어쨌 예.